... no 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 ¡Dale! ¡Dale! ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? Está volviendo. ¡Está volviendo! ¡Sí, sí! ¡Está volviendo! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, Santi! ¡Está bien, Lutis! ¡Está bien, Lutis! ¡A la primera te tenés que frenar! Si no, no... Adentro, adentro, adentro. ¡Está fue ahí! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Adelante, Branco! ¡Adelante! ¡Atento que la ganamos! ¿Qué haces Mateo? Hola Mateo Callao, callao, dale No escuchemos, dale Buenísima Facu, vamos Pero bueno, este partido por ahí sí ¿Qué haces Mateo? ¿Qué haces Mateo? ¿Qué haces Mateo? ¿Qué haces Mateo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de percepción, de hecho por eso hemos hecho el estadio claro, exacto los bloqueros muy entrenados se va a blanquear el estadio esa hay que ponerse afuera saltar desde afuera, pegarle y caer adentro saltar de adentro no importa si caer afuera no podias ni visitar si tenias que estar adentro si tenias que caer afuera si tenias que tirar como es ahora? la semana que viene para adentro en la guerra en la guerra la pegamos claro si le hiciste mal no no lo que pasa es que me confundio bueno, pero si tenias que ganadero si tenias que ir muy afuera cerca de la barata el otro lado de la cancha me pegaste la metisca por otro lado no no sorprendiste no 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 ¡Bien! 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 ¡No, no, no! ¡No voy a meterlo! ¡Ya va! ¡No voy a meterlo! ¡Lo vas! ¡No voy a meterlo! ¡Llevan taja! ¡Pasale! ¡Miro con! ¡Derecho! ¡Gracela! ¡Fueven todo a mí! ¡Abajo! ¡Malolita! ¡Gol! 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 ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Manu! ¡Bien, Manu! ¡Dos try, dos try! ¡Vamos, try, Manu! ¡Try, Manu! ¡Vamos, la mano de dos! De hace como 15 años que no se va a hacer dos try. De la M15, ¿sí? ¡Bien, Pacundo! ¡Bien, Pacu! ¡Bien, Pacu! ¡Bien, Pacu! ¡Bien, Pacu! ¡Bien, Pacu! Paracol 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! Gracias. 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 ¡Tranquilo, Narión! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Narión! ¡Bajá un cambio! ¡Dale! ¡Bajá! ¡Hay milanesa a la noche! ¡Bien, profe! ¡Gracias! 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 ¿Vamos que hay que irse a Uruguay o no? ¿Que quieren? Aquellos no pagan, vengan para acá No pagan Puedes pasar por toda la tribuna Andá contando los que salen del paquete porque estas en el horno ¿Dónde sale el moro? Yo quiero! ¡Tranquilo! ¡Ven, ven, ven! ¡No les doy nada a los otros! ¡Ja, ja, ja! Todo, todo, todo ¿Todo café ahí? ¡Ya está listo el café! ¡70! ¡Bueno! ¡Están buenísimos los chulos! ¡Los que no han comido, qué lástima! ¡Qué mala onda! Lo voy a poner antes que me lo... ¿Cómo vamos? ¡83! ¡Acá venís! ¡Eso no me da! ¡Dos combos queremos! El que saca los últimos dos churros paga ¡Claro! 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 Ahí te traigo los... ¿Con los neoculantes o... ¿Con los neoculantes? ¡Estamos cuidando! ¿Cuántos? ¡Dos cafés! ¡Tres cafés! ¿Cuántos sobrecitos? ¡Uro clavo! Ok ¡Este está cuidando la gripe! Tomá! Este es el churro... ¡Un churro cosita! Y de ahí cobrarlo está ahí! ¡Tres a bien! ¡Recibido Mercado Pago! ¡Mierda! ¡Una ventana de la traca! ¡Aca! 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 ¡No! ¡Ya quiero un cabecito! ¡Ah! ¡Mierda! 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 VCRösica Pesimo gano... Me dieron mil pesos... Sacaron de fuego... ¡Le volé 600! Un montón. No le volar nada... ¡ERCESTO! ¡Jaby! ¡CERCA! ¡Pasalo! 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 ¡SISI Sobi! ¡vidito! ¿Cuántos cafés me vas a vender? ¡Buena! ¡Seguí Bruno! ¡Seguí! ¡Seguí Willy! ¡Seguí Willy! ¡Vos! Perdió mucho tiempo La primera que tiramos aquí 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 Lo hacés cortito ahí nomás Era buenísimo Perdió mucho tiempo y fue bien ¡Vamos a Adriano! ¡Vamos a Adriano! ¡Vamos a Adriano! ¡Seguí Bruno! Perdió mucho tiempo No, lo tenemos que ver. Ahí te traemos los... Toma. Gracias. No, no, gracias. No convulsiona. Eh! ¿Qué pasó? Manos de guay. Se lo va a sacar. La malla... Ahí está, está Roby. Ahí está, está Roby. ¿Manto de campo? Sí. ¿Cuánto es todo? Bien brunito, hermano, bien. Sí, que se golpeó con el mortillo. 50 cajas. Y dos churros. Los dos churros, 70. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Es que lo pusieron, ¿no? Cuando empezó a convulsionar... Cuando empezó a convulsionar... Es que lo pusieron, ¿no? No, 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 no. ¡Los churros! ¡Los churros! ¡Los churros! Tres, 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 tres... ahí no va para mí ese café no quiero más en serio quiero la mitad de posta en serio así te alcanza para dos la mitad de posta Gracias. Igual te cobran por vaso. No digo, ya sé, te cobran por vaso. ¿Todavía le están pagando a estos chicos? ¿Qué, Pablo? ¿Todavía le están pagando, chicos? ¿Están convulsionando o no? No, no, no. ¿Quién es ese de la caza de vino? ¡Párenlo! Mañana salimos. ¿Sí? La mitad. Ahí sí, espérame. ¿Esto hay que pagar? ¿Están pagados los papeles? ¿Ah? ¿Tiene un rango, no? ¿Quién lo toma así solo? ¿El mío? ¿Lo querés vos? ¿Venden? ¿No? ¿No querés un café? ¿No querés un café? ¿No querés uno? ¿Está azucarado? En realidad no. No sé. ¿Si no está azucarado o sí? No está azucarado. ¿Exacto? ¡Sacále a la puchilla! No sé que te lo pago. No. A veces, está azucarado. No, no. No. No, no, no. Estas azucaradas. Están azucaradas las paletas. Esas pelotas sabían que eran muy áperas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 BENI. Pedeaba. Tenía melena. ¿Esa es la metida ayer? Sí. La metida. Bueno. Vamos a ver. ¿Cuántos minutos queda? Y... Que viene el Benny y la papá... Lo que pasa es que estuvo parado el partido. Y eso yo no lo corté. Tiempo de recorrido ya... Muy bien. Llevamos 35 minutos. Por ejemplo que estuvo 5 minutos parado. Nos quedarán 10. No. Más. Bueno. Entonces no menos de 10 minutos. Gracias. Gracias. Dani, los terceros tiempos de Mercedes. ¿También la rota? Sí. Sí. ¿Estaba bueno? ¡Vale! 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 Yo recuerdo que fue usted. Con la línea. Claro, claro. Claro, claro. 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 ¡Claro! 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 Copa. Últales. ¡Claro! ¿La línea? ¡Qué tal! ¿Qué tal? Recieran bañar, ¿no? Muy bien, ma Youla. ¡Vená, Viraján! ¡Venga! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.